Hola, hola chicas, ¿cómo están? Les damos, porque ahora somos dos, de nuevo la bienvenida a Scrapadictos Canal. Aquí está mi amiga. Hola, Thalia. ¿Ella es del grupo? Se me olvida, ¿eh? Ya me quedé en las dos. ¿Cuál es? Thalia Crab, Scrapbook, ratos y más. Así es que, bueno, si ya saben, ella tiene su grupo de Scrapbook. ¿Canal aún no tiene, Thalia? No, no. No me he animado, pero en una de esas. Al rato va a tener su canal. Así es que, bueno, no sé si ya vieron el otro video donde Thalia y yo abrimos unos intercambios y ahí les prometimos un tutorial. Y el tutorial, chicas, va a ser el de la cajita de pizza que les publiqué, que les publiqué en el grupo de Scrapadictos y muchas de ustedes me pidieron tutorial. Este tutorial es súper sencillo, pero sí les tengo que decir, esta no es idea mía. Yo esta idea la vi en YouTube con una chica que se llama Little Hat Mali. Ella ahí tiene su tutorial. Está en inglés. Si ustedes prefieren ir a ver al de ella, bueno, ya saben. Ustedes nada más le ponen caja de pizza o pizza box, creo que así se llama. Little Hat Mali. Ella es la creadora de la cajita. Yo simplemente tomo el tutorial y se los paso a las chicas que quieren verlo en español, ¿sí? Para que sepan ustedes. La cajita, niñas, está súper padre porque no está tan chiquita. Está grandecita. ¿Cuánto medirá, Thalia? Unas 5 pulgadas, ¿no? 5 por... Como 5 por qué? 4. 5 por 4. Y le cabe bastante, niñas. Vean, o sea, así le caben algunos regalitos. ¡Sorpresa! Y aquí cabe un poquito más si queremos todavía. Así es que, bueno, esta cajita quise mostrárselas para que ustedes sepan de qué va nuestro intercambio. Y es súper fácil, niñas. Vamos a acabar en un ratito, van a ver. Necesitan, obviamente, pues, su guillotina, tabla de dobleces, su huesito, tijeritas y algún pegamento. Que ustedes decidan que les gusta más. Yo aquí tengo el taqui y tengo la cinta doblecada. Thalia dice que a ella no le gusta la cinta doblecada. Así es bueno que use el taqui, como quiera ella. Vamos a utilizar un papel, necesitamos un papel de 8 por 11 pulgadas. Yo pensaba... Sí, sí, sí le sirve, chicas. Si ustedes no tienen papel 12 por 12 y tienen hojas tamaño carta, ¿les sirve perfecto? Sí, por las medidas que tienen. La hoja tamaño carta mide 8 y medio por 11, así es que queda perfecto. Este, pero bueno, yo como Talía me comentó que ella tiene ganas de algo color menta, escogimos este bloc de papel. Y ella... A ver, Talía, ¿qué papel quieres? Escoge. Pues, a mí me gusta. ¿Cuál será bueno? ¿Cuál será bueno? Es. Ok, muy bien. Este es el que voy a usar. Así es que ese es el papel que va a usar Talía. Así es que, vámonos, chicas. Se va a acercar un poquito más la cámara para que ustedes vean dónde doblamos y todos esos detallitos, ¿sale? Ok, niñas, vamos a necesitar nuestra pieza de papel a 8 por 11 pulgadas. Por eso les digo, si tienen una hoja... ¿Estoy en el 8? Si tienen una hoja de tamaño carta, les sirve muy bien, ¿eh? 8 por 11. 8 por 11. Ya la tengo. Ahora se la paso a Talía para que ella corte su hojita. Nos vamos a meter también aquí. Yo voy a cortar a 8 también. Es que la mía como que está un poquito más larga en la hoja. ¿Por qué no? Ah, te pasaste, mira. Sí. Bueno, pero ahí va casi, ¿no? Es una cositita que no. Ahí está. Ahí está. Ay, perdón, no nada más, pero eso de estar en vivo y a todo color. Se pone una de las... Nerviosa. Por 11, por 11, por 11. ¿Sí está bien? Sí, está bien. ¿Segura? ¿Segura? Sí, sí, se sabe. Porque acá te suena. Bueno. Dale. Dale. 8 por 11. Ok. Ahora vamos a utilizar nuestra tabla de dobleces. De las tijeras. Vamos a usar nuestra tabla de dobleces. Aquí hay que poner poquita tensión porque se... Ok, les decía, este... Ya con nuestra tabla de dobleces vamos a tomar nuestro papel y la vamos a colocar del lado de 8 pulgadas. Voy a poner poquito de lado porque yo no puedo marcar derecho, niña. Y vamos a marcar a 3 cuartos de pulgada. Ay, este está muy chiquito. 3 cuartos de pulgada. No, no funciona. 3 cuartos de pulgada. Sí, 1 y medio. 6 y medio. Y 7 un cuarto. Se lo voy a pasar a Talía para que ella también haga su parte y así sirve que lo vean doble, niñas. Vamos a marcar. 3 cuartos. 1 y medio. 1 y medio. 6 y medio. 6 y medio. 7 y cuarto. 7 y 3 cuartos. No, 1 cuarto. 7 y un cuarto. 7 y un cuarto. Y si quieres de una vez volteada, del lado de 11, vamos a marcar a 3 cuartos de pulgada. 4, 3 cuartos. 5 y medio. 9 y medio. 10 y cuarto. Ok. Ok, chicas, ya marqué también yo mis dobleces al lado de 11. Se las voy a repetir. Es a 3 cuartos de pulgada. 4 y 3 cuartos. 5 y medio. 9 y medio. Y 10 y cuarto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, chicas, es Talía, tú también. Ándale. Marcar todas, todas, todas las dobleces. Pueden, para que no batallen, marcar primero todas las de un lado. Pues creo, creo que se le va bien de forma y no está tan complicado. No, es súper facilita en un ratito y luego el resultado es muy bueno. Quedan muy padres las cajitas. Eso es lo mejor. Y luego, yo así lo hago, niñas, primero de un lado y luego del otro. Bien marcadas las dobleces es importante porque es donde abre y cierra nuestra cajita y todo eso. ¿Sí? Ahí está. No, me falta, me falta. Ya, ahí está. Listo. Ahora, chicas, aquí hay que poner atención. Vamos a colocar nuestro papelito con la parte donde solamente tiene una doblez arriba y la otra tiene dos dobleces abajo. Miren, aquí están, dos dobleces abajo. ¿Sí? Y vamos a cortar, voy a necesitar una pluma, espérame tantito. Voy a estrenar una pluma. Ya sé por qué a mí me quedaba más larga mi hoja al cortar porque no traía la pestañita que normalmente traen para cortar y pues me quedó el ubrito. Pero se la tapamos, eso no importa. Eso no es problema. Eso es para que vean que cuando les pasa algo así, pues hay que solucionarlo como otra escrapera. Y sí se puede, chicas, van a ver ahorita. Bueno, vamos, yo se los voy a marcar con pluma para que ustedes puedan ver bien, bien, bien. Vamos a eliminar este cuadrito. Este cuadrito. Este de aquí. Aquí abajo donde tenemos dos dobleces, vamos a quitar este, vamos a quitar este y vamos a quitar este. Y lo mismo del otro lado. Este, 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 este largo y estos dos. ¿Sí? Ahí está. Enseñé el detallito también. Vamos a cortar entonces. Ok, niñas, ya al final deben tener este resultado. Ahora, aquí está la detallita, vean, también. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar estas pestañitas. Ya nosotros avanzamos un poquito aquí en la misma doblez. Ahí, gente, están enseñando. Hay que cortar, cortar. Aquí me faltó un pedacito, miren. Aquí les muestro. Y estas también son pestañitas. Esta de aquí y esta de aquí también son pestañitas. Estas son las pestañitas. Sí, esta y esta. Por eso, toma las tijeritas, por favor. Estas dos. Entonces, así les va a quedar más o menos. Les voy a dar una recomendación, niñas, porque a la hora de armar la caja, si dejamos estas pestañas muy cuadradas, topa con las otras dobleces y nos va a quedar chueca. Entonces, yo les recomiendo rebajarle un poquito a las pestañitas. Rebajarles un poquito y cortar un poquito en diagonal, así. Espero que sí se aprecie. Un poquito en diagonal. Todas, todas, todas las pestañitas. Algo así, niñas, miren. Sí. Y de ser posible, estas también, niñas. Pero un poquito solamente, ¿eh? No, no demasiado, porque si no, sí se va a notar un poquito chueco. Muy bien, niñas. Ya, este, recorté mis pestañitas. Ahí se ven como en diagonal. Si se fijan, hay un espacio entre cada, entre cada pestaña. Eso, les digo, es más que nada para que nuestra caja, al momento de armarla, pues nos quede bien, bien derechita y no, no estorbe una esquina con la otra. ¿Sí? Ahora, lo que hice fue poner un trocito de cinta en estas dos pestañitas y en estas dos. Si ustedes, les digo, quieren usar pegamento líquido, está perfecto. Yo, por motivos del video, que sea más rápido, estoy utilizando cinta doble cara. Entonces, y yo aprovecho para hacer la aclaración, que no es que no me guste la cinta, pero, como la mayoría saben, yo soy de costa y allá por el calor la cinta se me despega. Se despega todo. Entonces, yo utilizo la cinta, pero cuando hago trabajos para personas que se aquí viven en lugares fríos. En lugares que no se va a despegar la cinta. Ok, niñas, cuando ya tengan, bueno, su pegamento en esas cuatro pestañas, también hay que poner un poquito de pegamento en esta pestaña de aquí. Espérenme un momentito que salga. Bueno, la mía ya. Talía se adelantó al tutorial, ¿eh? Te estoy ayudando, compañera. Te estoy ayudando para que vean cómo queda mientras te estás pegando. Mientras yo me entretengo. Ok, entonces, doblamos, pegamos, que nos quede derechito acá atrás. Y nos embarramos de pegamento. Ay, perdón, si muevo mucho, niñas, discúlpenme. Así, y luego estas. Pues sí, en realidad sí está súper, súper de gastarse. Súper sencillo. Y queda muy bonita. Para enviar algún detallito. Doblamos. Y aquí me faltó poner el pegamento. Mientras enseñarles la detallida que puede ser ya terminada. Ya terminada, ya cerrada, abierta, cerrada nuevamente. Con mi pequeño orificio aquí, ¿verdad? Pero queda por dentro. Es parte de la decoración. Claro. Ya casi termino, yo soy como que lentita, ya se pudieron dar cuenta. Ya me di cuenta. Y yo un poquito más desesperada. Ahorita ya lleva tres cajas. No tanto, no tanto, pero pues. Bueno, así me quedó. Vean. El resultado así queda. Abierta, cerrada. Estos van por dentro, las pestañitas. Igual aquí, miren, si se dan cuenta, me estorba esto de aquí porque no lo corté en diagonal. Hay que cortarlo para que entre bien, bien la pestaña. Con cuidadito. Y ahí está nuestra cajita de pizza. Esta también va por dentro. Ahí está, niñas, nuestras cajitas de pizza. Está súper, súper sencillo. Igual este, si les quedan dudas con medidas y todas esas cosas, se las puedo, solamente escribanme un mensajito, se las puedo dejar en el mensaje. Pero bueno, creo que sí quedó claro cómo se te hace, Talía. Fácil, difícil. Súper fácil y ahora queremos ver la interpretación de cada quien. Sí, vamos a decorarlo, chicas, nada más que pues ya fuera de cámara porque obviamente la decoración siempre varía dependiendo de los materiales que ustedes tengan. Y los gustos de cada persona. Exactamente, los gustos de cada quien. Así es que Talía y yo vamos a jugar un ratito, vamos a decorar y al final del video les vamos a mostrar cómo nos quedan ya decoradas las cajitas. Ok, chicas, y este fue nuestro resultado. Adivinen cuál es de quién. Talía, ¿cuál es la tuya? Tarán, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Sweet love? ¿Será la mía? Esta es la de Talía, vean qué bonita le quedó. Ella, bueno, ella tiene su estilo, ella decidió poner la frasecita, la realzó, ¿verdad? Con tantito papel lilita y le puso un moño lila. Vean qué padre le quedó. Ay, las perlas, no sé si se alcancen, a ver. Así es que ahí está y pues esta es la mía. También es igual, nada más este, yo puse estos en blanco y el moño dorado, ya saben. El dorado que me encanta. ¿Y qué más hiciste Talía mientras yo acababa? Toda una haciendo su proyecto, pero con su estilo. Ah, su estilo, exactamente. A ver, enseña, enseña. Pues hice en un ratito aquí, hice estos dos embellecedores. Según yo, me entró un poquito la inspiración, no hallaba qué hacer mientras terminaba Magali. Que se entretiene mucho. Y esto fue lo que logré. ¿Qué tal? Me asaltó ahí, estuvo de agarracita. Y yo ahí husmeando donde no debía y me encontré pequeñas cositas y este es el resultado. Y espero que les guste. Mira, este tegrano no lo había visto. Oye, se ve padre en el corazón. Ya ves, hasta una coronita. Esa no la había visto, te quedó muy, muy padre. Así es que bueno, niños, espero que les haya gustado el tutorial y que le hayan entendido. Porque, bueno, como fue en un lugar diferente, fue todo un relajo, pero parece que quedó claro. ¿Tú cómo ves? Fue express y luego con la emoción, la adrenalina al mil y que sí. Y mucha vergüenza, así que no creo que es fácil mostrarle la cara en video. Así es que bueno, niñas, esperemos que les guste el tutorial y que les sirva. Y bueno, nos despedimos. Chao. Bye, bye. Adiós. Nos vemos en el siguiente. Espero vernos en el siguiente. Nos vemos en otro video. Chao. Chao. Chao.